Bueno, justamente recién hablábamos de las temperaturas récord del calor histórico en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Lo cierto es que según un informe del Servicio Meteorológico Nacional, es el verano más cálido en 62 años. Este es el dato que compartió el Servicio Meteorológico Nacional relacionado, claro, con estas temperaturas, con el calor histórico de este verano de estos últimos meses y que también, por supuesto, estamos registrando ahora mismo. Se trata del verano más cálido de su historia en el periodo estival de 2022 y 2023, con poco más de un grado por encima de la temperatura normal, según los registros que hay desde 1961. Mientras que en la ciudad autónoma de Buenos Aires, batió el récord histórico de 1906 a 2023, con una temperatura promedio de 25,6 grados, según este último informe del Servicio Meteorológico Nacional. De esta forma, el verano de 2022 y 2023 quedó primero en el ranking a nivel país, seguido por el verano de 1988 y 1989, que tuvo una anomalía de un grado por encima de lo normal. Ya en el tercer puesto quedó ubicado el verano pasado de los años 2021 y 2022, con una anomalía también de un grado. Hubo varias localidades que tuvieron el verano más cálido, desde que hay registros en cada una de ellas, principalmente, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, en Salta, en Corrientes, en Entre Ríos, también en varias otras provincias. La última ola de calor, que afectó a casi la totalidad del país entre el 2 y el 14 de febrero, dejó récords de temperaturas en 27 aglomerados urbanos, entre los cuales la ciudad de Buenos Aires registró el evento de máximas agobiantes más largo durante ocho días con poco más de 38 grados. Lo cierto es que, según este último informe que difundió el Servicio Meteorológico Nacional, Argentina registró el verano más cálido de su historia en el periodo estival de 2022 y 2023, mientras que en la ciudad autónoma de Buenos Aires batió el récord histórico de 1906 a 2023. Gracias por ver el video.